En verdad asumí ya este cargo en forma interina desde el año pasado, desde el mes de mayo aproximadamente y llevaba conjuntamente la Secretaría de la Mujer hasta diciembre y ahora enero exclusivamente me quedo en la Dirección de Desarrollo de las Personas ¿La Secretaría de la Mujer es a cargo de quien queda? Está todavía a Céfalo, está todavía sin Secretaría de la Mujer Por el momento ahora Por el momento Sí, bueno, lo otro, la Municipalidad tiene algunas vacancias y queríamos ahondar un poquito en eso ¿Cuáles son las direcciones que están requiriendo de personal actualmente, abogada? Asimismo tenemos vacancias en varios servicios, son servicios los que nosotros necesitamos ahora como en el matadero, también en obra, en tránsito, policía urbana y aseo Los requisitos son contar con la edad de 18 años hasta 40 Acercar acá en el Palacete Municipal, exactamente mi dirección, un currículo vital simple, con fotocopia de células y un certificado de un antecedente policial Exacto, bastante fácil y simple verán los requisitos básicos Sí, es que no cuento, porque viste que también tiene un posto, su antecedente policial pueden acercarse nomás con su currículo vital simple y su fotocopia de cédula Correcto, en el caso, me dijo el matadero, dirección de obras, aseo y ¿qué era otro? Matadero, aseo, obras, tránsito y policía urbana Ah, policía urbana, en el caso de la policía urbana, ¿cómo es el tema? ¿Se tiene que hacer previamente un curso? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, yo ahora estoy todavía recesionando en las carpetas, después yo les llamo para una entrevista laboral En verdad cuando me traen las carpetas yo les pregunto en dónde ellos se postulan, porque la mayoría traen así sin referencia laboral y sin saber dónde se van a postular Pero cuando escuchan que hay trabajo se postulan, ¿verdad? Entonces yo les hago una mini entrevista, pero una vez que yo ya tenga todas las carpetas que se extendió una semana más En verdad la semana pasada tenía que terminar, se extendió una semana más para tener más personas, para darle más oportunidad a las personas Entonces voy a hacerle una entrevista laboral, después en cada área tienen sus encargados, por ejemplo, lo que es la policía urbana Va a estar una persona que va a recepcionar, le va a hablar, van a ver si es que en alto, muchos vienen con su experiencia Ya dicen luego que tienen la experiencia, bueno, después en el matadero lo mismo, porque hay que mostrarle las funciones que van a cumplir Entonces es un poquitito, no es tan rápido lo que es la selección, ¿verdad? Va a tener un poquitito de paso Sí, sí, bueno, el requisito principal, ganas de trabajar entonces para ir a meterse y realizar las gestiones Así mismo, ganas de trabajar es lo que queremos para que también puedan así ayudar a lo que es la ciudadanía Porque son partes del servicio, están netamente al servicio de la ciudadanía Ya, es más bien por trabajos de mediodía, ¿verdad? Lo que da la municipalidad Tenemos horarios, sí, tenemos horarios diferenciados Por ejemplo, ASEO entra a las 5 de la mañana hasta las 11 También tiene su turno mañana y turno tarde Después está obra que entra a las 6 y sale a la 1, es un horario nomás Después está policía urbana, tienen su horario diferenciado Sí, sí Y tránsito también que tiene su horario diferenciado No, 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 no никак, no, no, no Yo, no, no, no puedo hacer gotta